El partido con más tensión en la jornada de la quiniela se jugará en Mestalla. Atención apostantes, todo un Valencia Atlético de Madrid. El partido más jugado en la jornada de la quiniela. Hasta en 75 ocasiones se han enfrentado dos equipos que ahora tienen objetivos muy diferentes. Por un lado, el rol del Atlético como visitante fuera de casa funciona francamente bien. Compiten extraordinario, impecable. En 13 partidos jugados, solo 5 goles encajados. Cuidado porque no es sencillo batir a Oblak. El Atlético de Madrid defiende, recupera. Es un bloque solidario, como decíamos, intenso y que sale muy bien a la contra. El gol colchonero para Antoine Griezmann. Ha marcado el 36% de los goles del Atlético. Le falta un socio. Indiscutible, pero no por ello el Atlético deja de ganar. En el otro lado, el Valencia de Neville. No termina de arrancar. A un buen número de victorias consecutivas llegó la derrota contra el Athletic Club. Fue en Mestalla la semana pasada 0-3. Derrota demasiado dura. Y ahora mismo el equipo de Neville se vuelve a enfrentar a Mestalla. Cuidado que hay un gran partido. Apostantes. Valencia, Atlético, Madrid. Partido grande. Sea cual sea el momento de forma de unos y otros, el resultado va a un triple porque calidad a unos y a otros no les falta. El Madrid vuelve al Bernabéu. Será el sábado 4 de la tarde contra el Celta de Vigo. Reencuentro. Cuidado porque el silencio podría ser peor que cualquier crítica. No es un rival menor el Celta. Hay una distracción. La Champions. El Marces contra la Roma. Cuidado que el Madrid no se puede permitir el lujo de estar con la mente contra el equipo Real o Rosso. Porque el Celta es un rival de nivel. Tratan bien la pelota. Superan la presión. Arriba tiene tres diablos. Y atrás, sin lugar a dudas, es un equipo intenso y que va al corte. Con marcas al hombre. Persecución dentro de la zona. El equipo de Berizzo defiende al estilo Bielsa. Y eso, ante los grandes, siempre le resulta incómodo. Cuidado el Madrid. En el balón parado tiene una ventaja. El Celta ahí no defiende especialmente bien. Área de mejora para el Celta de Vigo. Cuidado. Veremos la alineación de Zidane. Pero sin duda, James e Isco tienen que empezar a marcar diferencias. Dicen que cuando tu entrenador te da confianza puedes o eres capaz de bailar sobre el agua. Sin duda, James e Isco de momento no lo han conseguido. La confianza de Zidane es plena. Pero ahora solo falta que jueguen. Gran partido. Real Madrid, Celta de Vigo. Dos equipos de nivel de buen trato. Y seguro que el espectáculo a postantes está asegurado. La ventaja para el Madrid. Porque en el Bernabéu, pese a la derrota contra el Atlético, el Madrid siempre es favorito único. El Barça repite como visitante en la jornada de la quiniela. Tras Vallecas llega a Ipurua. Eibar, FC Barcelona, domingo 4 de la tarde. Los azulgranas descuentan fechas para el título de Liga. Por otro lado, el Eibar no llega bien al partido. Su último duelo en Ipurua derrota contra la Unión Deportiva Las Palmas. Pero contra el Barça todo cambia. El año pasado 0-2. Y cuidado, el primer gol es el que marca diferencias. El Eibar siempre ha competido muy bien contra el Barça hasta el primer gol. Casi siempre superada la hora de juego. Pero a partir de ese primer gol la diferencia de calidad se ha notado. Se ha abierto un abismo entre ambos. Atención a postantes. El 2 parece el signo claro. Cuidado, el Barça busca el título de Liga. El Eibar seguir sumando puntos para hacer una temporada inolvidable. Están cerca de Europa. Ese es un objetivo que sin duda es increíble para el equipo de Ipurua.